La delegación nordeste y la subdelegación San Francisco de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuario AMPA da a conocer a la opinión pública y a la población franco-macorizana en sentido general que desde el domingo 24 de septiembre un lote de terreno que nosotros poseemos en las inmediaciones de la Universidad UAS San Francisco está siendo ocupada por un grupo de personas que dicen responder o estar afiliada al colectivo de organizaciones populares. En este lugar nosotros estamos levantando la construcción de nuestra casa club y proyectamos asimismo la construcción de una cancha deportiva y un parque ecológico que sirva de esparcimiento no solo a los profesionales agropecuarios y sus familiares sino a la población en sentido general. En tal sentido nosotros hacemos un llamado a la dirigencia del colectivo de organizaciones populares para que procedan de inmediato a persuadir a sus seguidores para que abandonen estos terrenos que como dije son propiedad nuestra para que la tranquilidad vuelva a reinar entre los profesionales agropecuarios. ¡Gracias!